Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo webinar de la serie de innovación para energía que estamos organizando entre la Embajada de Australia, Andesco y Colombia inteligente en esta ocasión. Le queremos dar la bienvenida a todos, gracias por su tiempo esta mañana. Vamos a dar unos minutos mientras que las personas se determinan de conectar y comenzamos en, yo creo, pensaría que en unos dos, tres minutos. Muchas gracias por su puntualidad. Para respetar el tiempo de todos, entonces vamos a dar comienzo a la segunda sesión de la serie de innovación en energía el día de hoy, enfocada en el tema de microredes, teniendo en cuenta pues que a medida que más países se están incorporando fuentes no convencionales o renovables dentro de sus sistemas energéticos, las microredes cada vez van tomando una importancia, una relevancia mucho más importante en el mercado energético. Australia actualmente pues ofrece un medio para también afrontar retos como el rápido aumento de los costos de electricidad, el mantenimiento de la infraestructura y la necesidad pues de dar servicio a una mayor cobertura o geográficamente pues hablando, teniendo en cuenta pues que la mayoría de la población se encuentra situada en los alrededores de las costas, son muy cercanos a las costas, lo cual las microredes han sido unos sistemas que han logrado conectar un poco a todas estas zonas remotas en el país y también pues están integrando pues en muchos o ha tenido un gran auge en diferentes países también a nivel mundial. Entonces para nosotros es súper importante empezar el día de hoy contándoles un poco, una pequeña muestra de lo que Australia está haciendo a través de nuestros speakers y pues le quiero entonces dar la bienvenida a nuestros socios en este evento, embajadora de Australia, Erika Thompson, Camilo, perdóname, de Andesco y Juan David de Colombia Inteligente. Entonces yo pues para los que no me conocen soy Alejandra Calderón, la directora de desarrollo de negocios de Australia, que es como la agencia de comercio e inversión del gobierno de Australia, también basados en Bogotá. Entonces Camilo Sánchez, te doy la palabra. Muchas gracias. El día de hoy. Muy buenos días para todos. Alejandra, muchas gracias por esa presentación. Saludar muy especialmente a nuestra embajadora Erika, que ha hecho una labor muy importante para no solamente su país, sino para Colombia, ya que como ustedes lo decían, este es nuestro segundo evento. La vez pasada hablamos de hidrógeno y hablábamos de los incentivos que se le están dando por parte del país y lo importante que es tener un país aliado que nos pueda ayudar en estos procesos. Pero en este momento, este otro tema tan importante para nosotros, porque en este instante, como tú lo decías, hay muchos municipios en la periferia colombiana que requieren de estos procesos. Y estamos viendo que tenemos aquí speakers muy interesantes que nos van a ayudar a cerrar esas brechas que hemos tenido y que seguimos teniendo en este momento. Andesco es el gremio de gremios de los servicios públicos en Colombia y ha ido trabajando en los últimos años de una manera muy fuerte sobre los ODS. Y uno de los ODS más importantes para nosotros es el 6, que es tener 100% de energía en todo el territorio colombiano. Y las microredes son fundamentales para este proceso. Aquí en el último censo que teníamos en el 2018, decimos que tenemos una cobertura de casi el 97%, pero esa última milla, esa última parte es la más difícil y por eso es fundamental tener la conciencia de traer los especialistas en este proceso. Andesco viene trabajando de la mano de los gobiernos y de los países que realmente tienen la última tecnología y aquí estamos muy contentos porque estamos seguros que vamos a lograr inversiones muy importantes que se requieren en los próximos años. Van a ser más de 3.5 millones, billones de pesos los que se van a tener que invertir, que van a repercutir en 257 soluciones y que van a afectar a más de 170 mil colombianos. Por eso es muy importante oír hoy no solamente a Terry, a Entromil y a nuestro colombiano en Medellín que está haciendo la tarea, Juan, para que podamos de verdad seguir cerrando esas brechas. Nosotros estamos trabajando por energías limpias, tenemos una de las matrices más limpias del mundo y estamos comprometidos para cumplir las metas que se han logrado establecer no solamente en los ODS, sino en todo el nivel internacional. Por eso hoy me siento muy orgulloso de contar con General Microgrids, Ocra Solar y 5B, que aunque no está, como tú lo decías, aquí estaremos presentando esa empresa que también es muy importante para el desarrollo. Así que simplemente hoy quería darle la bienvenida, que sepan que Andesco sigue siendo el gremio de los servicios públicos y que con ustedes vamos a ayudar a la reactivación económica para impulsar la economía, el desarrollo y la paz en el territorio colombiano. Un abrazo para todos y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Camilo, por tu introducción. Entonces yo creo que pues ya abriendo la mesa voy a presentar a Terry Mon de General Microgrids. Él es el presidente y CEO de General Microgrids para APAC África. Su principal campo de interés es la modernización de las redes de energía eléctrica y la aplicación de nuevas formas de suministrar energía sostenible, económica y confiable, especialmente incluidas pues las micro redes. Se ha desempeñado como asesor federal del Departamento de Comercio NIST, así como también en tecnologías emergentes para la Comisión de Energía de California. Ha presidido los grupos de trabajo de micro redes de la Microgrid Alliance, la Fundación de las Naciones Unidas y ha fundado y presidido tanto la International Microgrid Association como el Australian Microgrid Center of Excellence. Terry, la palabra para ti. Bueno, muchas gracias por esa gente de introducción. De verdad, agradezco esa gente de introducción. Quiero de verdad entrar en esta discusión para entrar. Tener ese dolor de tener esta sesión para tener esta discusión que si yo tenía en cuenta diferente en los gobiernos, porque no es la primera vez que realmente funciona con el gobierno colombiano en este tema particular. Entonces, gracias por invitarme realmente. Y primero quería decir que si tengo esa huella de carbono también de lo que hemos hecho en Australia. Yo vivo en Australia ahora en World y de eso estaría hablando un poco en representación del trabajo que hemos hecho aquí en Australia. La presentación hoy va a ser, va a ser como bastante diseñada en la evolución de esas microredes eléctricas. Vamos a entrar en las microredes, pero también quiero entrar un poco en el estudio de cómo esas evoluciones de las microredes han progresado. Si tenemos tiempo, vamos a hablar un poco de dónde están esos centros de excelencia en Australia y cómo está enfocado, cómo estamos interpretando llevar a la industria para el frente. Y esto es básicamente lo que voy a hablar hoy. Esta es mi charla empresaria con la evolución de todo lo que es microgrid, las microredes. Hablar un poco la descentralización, las diferentes formas en que podemos descentralizar esa electricización y hablar un poco de la composición de las microredes. Y el rol que están jugando particularmente en estos sistemas, hablando ahora. Y vamos a hablar un poco gastando de las innovaciones que han emergido y que han realmente han hecho esas microredes confiables y realmente seguras económicamente. Y sean una inversión muy válida para las personas privadas también y para los sectores públicos. Y aquí tenemos unos ejemplos de los proyectos que hemos estado evolucionando alrededor del mundo y trabajando porque hemos trabajado en diferentes continentes. Y eso vamos a mostrar un poco de los proyectos que hemos mostrado aquí para mostrarles el rango de complexidad que tenemos aquí y especialmente en este evento. Algunas preguntas que ustedes querían tener respuesta. Aquí tengo las respuestas. Entonces, claro que estaremos en esto. Y ahí quería hablar un poco de la evolución de grid, de las redes, esas redes eléctricas. Porque reciénmente hay unos sistemas electromecánicos que alrededor del tiempo ellos, en los 90 y en 2000, empezamos a ver cómo estaban estas diferentes, estas informaciones, comunicaciones y tecnologías. Y eso realmente estaba cerca de nosotros para dar más confiabilidad, mucha fidelidad del control de todos los activos. Y lo que nos dimos cuenta es que el número de activos que estaban, estaban cambiar dramáticamente. Porque muchos de esos activos de producción ahora estaban en locales de vivienda de nuestros clientes. Y eso era la parte de nuestra evolución. De esa red inteligente, se volvió importante para ver cómo estamos avanzando en estos estándares de las micro redes. Y eso es lo que quiero hablar un poco. En términos de mi experiencia también, veo que estas redes que se llevaron en Estados Unidos por 10 años, en esta parte de la transición, de hace unos 15 años, y cómo eso se volvió redes inteligentes. Entonces, mi experiencia me dice que es un reflejo de esa gran red, que hablará un poco de cómo podemos reconectar esas micro redes y desconectar esas micro redes, porque eso nos dé una buena experiencia de cómo van a funcionar las cosas dentro de la industria ahora. Y en un momento hablaremos de los diferentes tipos de micro redes que hemos visto aquí apareciendo. Hemos visto que son parte de comunidades grandes. Y como vemos esto apareciendo, obviamente, honestamente, en Norteamérica hemos visto que en Australia también. Y como vemos aquí, estas micro redes están en una red ya existente a veces dentro de ella. Ese es el mejor momento para gerenciarlas, es cuando esos servicios públicos están en un nivel sustentable, porque eso es una demarcación entre la distribución y la generación. Y eso es ahora, vamos a ver un poco de la generación un poco después. Veremos cómo esos marcadores nos están mostrando para los que en redes no conectadas. Y cómo podemos hacer que se conecten a nuestras redes. Y eso es básicamente para que se vuelvan autoeficientes e independientes, porque esos son micro redes que operan simultáneamente. En Australia aquí particularmente hemos visto cómo funciona eso. Tenemos en campos mineros y en operaciones mineras que tienen esas micro redes. Y también hemos visto cómo en los puertos marinos y aeropuertos siendo manejados por micro redes. Una de las cosas que hemos visto aquí en las islas es que la mejor confiabilidad para las micro redes han existido cuando estas micro redes están alrededor de las redes y están conectadas a través de una línea de transmisión. Y eso es una cosa importante porque todo ese conocimiento en el punto de la línea de transmisión toma red con todos los otros sistemas. Pero hablaremos un poco de eso después. Y una de las cosas más importantes aquí es pensar de las micro redes. Pues esta colección de diferentes recursos y esos recursos cómo nos van a ayudar. Y a veces son de entidades privadas y entonces tienen algunas personas inversionistas de diferentes instituciones. Y después hablaremos un poco de cómo funciona eso para ser un poco más eficientes. Y la última temática aquí es esas micro redes en los diferentes pueblos, o sea, pequeños. Y por ejemplo, en el este de África y algunas micro redes que aún se empezara trabajando como proyectos pequeños de tecnología. Y en uno de esos casos, uno de esos micro redes van a estar conectadas con una red mayor en un tiempo futuro. Y esa última temática de las micro redes es lo que quiero con esos sistemas paralelos de formativas. Porque queremos ver cómo está pasando aquí en Australia. Porque es un poco diferente a las micro redes también, porque es un ministro de energía. Siempre está de acuerdo con la demanda y las micro redes están particularmente recortando de esas partes de las demandas que estamos hablando. De lo que están utilizando muchos altos grados de energía antiguas. Entonces ahora estamos mirando esos nuevos compartimientos de nuevas propiedades para hacer esos esfuerzos para entrar en estas nuevas temáticas. Porque no solo trabaja la dirección de la industria y cómo ella está funcionando. Aquí, lo que hemos tenido aquí, los contactos de lo que son las micro redes. Tenemos una colección de usos de la energía. Tenemos una colección de unidades de producción de energía. Y lo que hacemos colectivamente es distribuir estos recursos energéticos. Y lo que hacemos, confinamos ellos en una región. Luego colocamos una cerca alrededor de todos estos activos. Y pueden ser controlados como una unidad representativa central. Y muchas de estas unidades pueden estar conectadas por toda la vida durante la red. Pero pueden estar simplemente desconectadas. Tienen diferentes tipos de micro redes. Y de nuevo, estarán siendo operadas como una unidad singular. Y estas unidades estarán controladas por un alto nivel de velocidad. Un sistema de alto nivel y de alta velocidad. Estas comunidades que hemos visto y la visión de ellas. Utilizando estas tecnologías de micro redes. Son un panorama de que describe el hecho de que están muchos tipos de activos que juegan un papel aquí en las organizaciones. De cómo funcionan las micro redes. Y todos estos dispositivos que son eléctricos. Tenemos algún nivel de ese control y de sensores. Que están atados a él y que van a ser micro controladores de cómo él funciona. Que van a comunicar dentro de esas instrucciones. Porque micro grid es un poco diferente de las redes más grandes. Nosotros siempre tenemos esos miembros, esos generadores de energía. Que siempre van a tener el respaldo. Que tienen esas unidades de reparto pequeñas. Y es del UNI. Esa parte diferente puede solucionar cuestiones como esas fluctuaciones. Fluctuaciones de frecuencia. Y demanda de energía no cubierta. Y aquí seremos capaces para entrar en esos dispositivos en tiempo real y funcionar como necesaria. Especialmente para lo que necesitemos. Y eso es lo que esas micro redes quieren. Jugar este papel importante. Entonces eso es un poco la visión del pensamiento original de cómo las micro redes estarán involucradas en sistemas de redes mayores. Y es porque ustedes estarán viendo cómo los servicios públicos están envueltos también aquí. Y aquí tenemos los sistemas de distribuciones que tienen diferentes subestaciones. Y en esas subestaciones ustedes pueden tener una micro red conectada. Y todas estas subestaciones pueden estar por las micro redes separadas. Vamos a ver ejemplos de eso. Cómo pueden ser aplicadas juntas para hacer un servicio público de gran escala. Y una utilidad muy importante para todas las subestaciones. Ya hemos visto muchas partes involucradas en ese mercado de las micro redes como mencioné antes. Ustedes tienen todas las utilidades que tienen interés en diferentes tiempos cuando las micro redes están en los diferentes inversionistas privados. Vemos cómo las necesidades de las ambas entidades están siendo particularmente en diferente de los países en desarrollo. Cómo está funcionando la mejor forma para dar la electrificación para más poblaciones. Y eso se llega a través de asociaciones. Una de las piezas de trabajo que hemos visto en India era ayudar en esa energía y ese derecho por esas políticas para construir. Y esas redes y ese mantenimiento de esas redes. Y ese soporte para tener los marcadores de ayuda que también puede estar conectado con las redes mayores. Entonces vamos a ver cómo el dinero de las personas puede ayudar para aumentar esa productividad económica y ayuda donde están situados esos recursos activos. Y ese concepto es un poco así. Imaginen que cada uno de esos ciclos representan una micro red particular. Y en este caso nosotros estamos teniendo múltiples micro redes interconectadas para cada una de ellas. Y vemos cómo ese patrón, hemos visto aquí, cómo funciona basado como en un anillo. Y vemos cómo esto es una micro red fera. Y eso podría existir como una entidad. Porque tienen inversionistas que pueden ayudar en un plan sistemático que puede desarrollar este tipo de diseños. Para una red más grande. Y aquí tenemos esa tecnología para gerenciar todo eso. Porque todas estas redes están ayudando para ser independientes y ser desconectadas del resto de los anillos. Como subestaciones o todo el sistema con todas las micro redes conectadas bajo un punto central de control. Y dentro de esta tecnología nos da el soporte que necesitamos para las utilidades en Australia y Norteamérica. Y volviendo un poco a esas redes conectadas de micro redes. Es un poco interesante cómo puede emergir. Y una de las razones de cómo aparecen estas micro redes en áreas muy poco, con muchas poblaciones. Y eso puede llegar a ser exitoso. Si son diseñadas adecuadamente, de acuerdo a los logros. Y aquí estamos buscando que sean autosuficientes y tengan un enfoque sistemático. Basado en ese diseño. Porque esas micro redes nos están dando esos recursos operacionales. Y también nos pueden dar recursos para todo el sistema. Y eso es como está jugando un rol muy importante aquí. Y cuando hablo un poco de esas micro redes como un servicio y esos modelos. ¿Cómo un inversionista y un tercero puede ayudar para directamente dar un beneficio al cliente? Porque esas micro redes son un servicio. Y el inversionista tiene todo el acceso. ¿O debería desarrollar una asociación con las otras partes para ver quién pertenece? Y si el tercero va a invertir, ¿cuáles serán los activos de producción de gel? Y ¿cuáles serán los mecanismos de control basados en esto? Y también los líderes de las utilidades que van a estar para los clientes. Y las micro redes que van a ser simplemente para los clientes. Y eso son cosas emergentes alrededor de estas micro redes. Y vamos a dar un poco de los desafíos en el punto de las micro redes. Particularmente esas micro redes que están conectadas con una red mayor. Ellas están en muchos deberes de ingeniería que deben ser tomados. Y es una lista de algunas de las actividades que debemos hacer cuando estamos mirando hacia dónde va la inversión y esa generación del gerenciamiento de lo que estamos haciendo aquí. Tenemos que medir cuándo los consumidores cuánta energía van a tener para saber cuánto van a invertir para encontrar maneras de encontrar instrucciones en todo el mercado. Y también tenemos, como dije, necesitamos toda esa tecnología de la información. Y para implementar, por ejemplo, lo que viene de las fábricas eléctricas con toda esa fábrica de información ahora que va a generar ahora. Y hay un acrónimo aquí que es muy importante. D-E-R-E-M-S. Que va a ayudar a usted en el sector, lo han escuchado antes. Recursos de distribución. Sistema de gerenciamiento de distribución de energía. Eso es un producto y una solución que ha venido los últimos cinco años funcionando como y emadureciendo. Y hemos visto cómo esas utilidades y servicios públicos están operando en un sistema D-E-R-E-M-S en estas micro redes. Y también describen todos los activos de cada una de las partes. Entonces vemos cómo es importante cómo ese tipo de panel está gerenciando todo este sistema. Y vemos a ver cómo esos sistemas de control están representando esa aprobación en las operaciones del resto de los grupos. Y esos controleros, vamos a ver cómo es una versión en escala descendente. Ese sistema de energía. Y antes de que nosotros entremos en la construcción de las micro redes, vamos a ver un proceso exhaustivo que llamamos estudio de factibilidad. Sí, ese estudio de factibilidad tiene la idea, vamos a decir si esto es bueno para una inversión o no. Bueno, una parte es eso, pero también ese estudio va para entender todo el diseño y todos los elementos que necesitan ser invertidos y todo lo que existe. Y cómo vamos a mejorar y proveer más eficiencia. Y cómo vamos a determinar el trabajo que estamos haciendo en el proceso de los fondos para este proyecto. Y vamos a ver si eso funciona y ayuda para esos requerimientos de viabilidad financiera para el inversionista. Es una parte que lleva una o dos semanas para hacerlo, para diseñar este proyecto y puede llegar hasta meses de diseño. Pero esto es un proceso que todos los proyectos de micro redes pasan y antes de entender los activos. Y una de las cosas son estas innovaciones que vamos a hacer. Esto es una diapositiva muy compleja, pero entonces voy a intentar hablarlo en un nivel simple. Porque hay muchos participantes en diferentes segmentos del mercado de micro redes. Y por ejemplo, para el control de las micro redes y el gerenciamiento de la energía, tenemos estas cajas de gerenciamiento. Y tenemos grandes números de compañías industriales que tienen soluciones específicamente para esa actividad en específico. Para la derecha, tenemos compañías de viabilidad y ellos lo hacen muy bien. Y también tenemos informaciones de recopilación de información y controles de información para gerenciar estas informaciones. Y con todo esto tenemos los controles de los interruptores que también nos van a ayudar a que todas las circunstancias están siendo la transformación en nuestro trabajo y moviendo la energía para conmutar todos esos elementos que todavía existan. Porque tenemos una buena comunidad de generadores en algunas áreas. Y tenemos todas esas energías y los dispositivos energéticos que deben, los consumidores van a estar utilizando. Y por eso es importante que veremos el almacenamiento de energía también en los diferentes tipos de generación. Y porque son muy diversos. Y veremos también esas series de organizaciones especializadas en la construcción de ingeniería de las micro redes. Y tenemos los diferentes inversionistas que también están en este espacio. Lo que he hecho aquí es capturar un poco todo el rango de todas las partes interesadas que tienen interés en estas micro redes. Y eso era un, si ustedes pensaron que era un complejo, vean este. Pero entonces no voy a agregar muchos detalles aquí. Cuando ustedes controlan una micro red, hay muchos activos que tienen diferentes requerimientos para ser controlados. Y es un diagrama de arquitectura de los controladores de las micro redes. Y esto era uno de los sistemas que estamos viendo. Y una de esas líneas tiene una función específica. Y hay mucho trabajo que hay por detrás para hacer esto. Para los de los deberes específicos que deben ser realizados. Los controles de supervisión del nivel medio. Las redes de tecnología informática. Y los sistemas físicos que típicamente están controlados así. Y parece que esto es complejo. Pero los investidores, los inversionistas, necesitan entender cuáles son los requerimientos de cada una de las cosas. Y aquí voy a ver un poco de los ejemplos de los proyectos que hemos visto. Que yo llevo a cabo para, antes de ir a las preguntas. Hemos desarrollado esos proyectos para diferentes partes. Y tenemos diferentes socios que están reconociendo. Diferente de la naturaleza. Y esos son los nombres de esa diapositiva. Que los gobiernos australianos están mirando en esas compañías. Porque necesitamos entender ese rango de los diferentes generadores de energía. Y esa es la parte que hemos trabajado en los Estados Unidos. Y en Australia también. Entonces, empezando aquí en Norte de América. Eso es un proyecto macro que hemos estado construyendo en 2007. Y como eso, micro red de servicios públicos. Estaba en San Diego, bien cerca. Y estaba muy cerca de la ciudad y de la operación del negocio eléctrico. Y esa era la parte importante. Que vemos todos definiendo las diferentes partes. En los diferentes niveles. Desde más o menos hasta en el 2000. De los requerimientos de energía de ese tiempo. Y diseñamos esas líneas de distribución para la implementación de las micro redes. Y después funcionó esto. Eso fue casi a 10 años. Para entender el sistema completo y ponerlo en implementación. Y pasando ahora para la siguiente atmósfera. Aquí es donde estamos ahora. En el oeste de Australia. Vemos cómo estamos localizados en esta parte. Y hablamos de las... De esas tecnologías de ERM. Y hablo en términos de mi ciudad. Porque esta ciudad tiene... Está totalmente sustentada por generadores de energía solar. Y en conclusión, estos sistemas están mostrando... Están mostrando cómo podemos mirar para otros generadores en el punto. Estos generadores autosustentables. Y todos son propiedad de los clientes en sus azoteas. Y son un almacenamiento de servicios públicos autosustentables. Eso es todo un cambio de las micro redes. Y en su implementación. Podemos realmente quitar todos esos componentes que están en medio. Porque diferente de estas ciudades regionales. Necesitan estas tecnologías y su implementación. Trabajé también en Indonesia un poco. En Java. Intentando desarrollar estos estudios para las industrias en los puertos. Y ese trabajo en India también. Cuando empecé a trabajar en IOGMI. Y también es esa parte de la conclusión de nuestro trabajo. Porque teníamos alrededor de 10.000 micro redes. Y teníamos diferentes inversionistas privados también trabajando en este lugar. Y hay mucho trabajo en Kenia. También lo hicimos. Porque en esos sistemas de eliminación. Con esos sistemas de micro redes. Y ese era un trabajo en Uganda. También en diferentes tipos de proyectos. Los proyectos que vemos en diferentes pueblos pequeños y apartados. Y nos ayudaban a utilizar los consorcios del sector público para ayudar en las distribuciones. Y estos son los dos proyectos en California. Esa es una escuela. Y toda la escuela ha sido tomada. Salió de esa red mayor. Porque ahora es autosustentable. Y todas esas tecnologías y las diferentes estrategias están funcionando para él. Y luego este proyecto en las Islas del Caribe. Es como dar energía y confiabilidad en muchas de esas comunidades apartadas. Y eso concluye la presentación formal. Y ahora viene aquí. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que nos hacen? Y una cosa que lo que he hecho es dar un poco de respuestas simples. Y la primera pregunta era ¿Cuáles son las normativas que usted recomienda para que nos ayude a asegurar interoperabilidad de las micro redes? Y esos son. Yo creo que les mostré unos slides muy complejos. Pero hablo un poco de las capas de las normatividades que son bastante conocidos y son públicos. Y que puedo darles más detalles. Esas personas que necesitan realmente saber cuáles son los estándares. Pero en esta presentación que estoy viendo aquí. No es entrar un poco en los detalles de eso. Pero sí es un poco para mencionarlo después. Último punto de esa pregunta. ¿Cuáles son las partes más críticas? Es verdad porque realmente necesitamos esas asociaciones con el sector público. Porque muchos recursos están viendo de activos que vienen de los clientes. Y eso necesitan ser manejados apropiadamente en las micro redes. Y la forma de ser manejados es tener esas señales de inversión para que sean correctamente llevados a cabo. Y luego las normativas y los sistemas de control que nos han ayudado a trabajar con esas mismas normativas. La pregunta que ayuda aquí. Esas estructuras operacionales de las micro redes. Bueno, sí. Es una extensión de las micro redes que hemos visto en los grupos de distribución. MI es una infraestructura mayor. Está totalmente centralizada para la recolección de información. Y las características de esas neuro redes y el machine learning que hemos visto. Que tiene diferentes notas aquí. Entonces ha sido muy útil. No solo para las operaciones, sino para las grandes redes. Grandes y pequeñas. Y esos sistemas de medición que nos dan esa comunicación real contra esa área. Y en esos sistemas que hemos hecho para que funcione y mejore los siguientes años. Desde esta perspectiva necesitas utilizar esos términos. Particularmente cuando están millones de puntos de conexión. Eso es una cosa que realmente es importante. En este punto. Es absolutamente para que sea autónomo. La segunda pregunta es ¿Qué protocolos recomiendas para estos controles? Estas micro redes. Y si tú vuelves un poco de la depositiva que hablé un poco de las arquitecturas de los controladores de las micro redes. Esos son bastante entendidos. Y no querían entrar en mucho detalle en lo que son. Pero nosotros sabemos que es lo que ellos intentan hacer. Porque muchas de las capas de los controladores de las micro redes. Están ofrecidas por diferentes partes. Y ustedes pueden tener los mismos controladores implementadores de las micro redes. Para todas las diferentes capas. Entonces necesitas tener estándares para las diferentes operabilidades. Y esa siguiente pregunta. ¿Cómo pueden ser estas redes implementadas en redes ya existentes? Por esa experiencia que nosotros hemos tenido. Con esa adopción. De esas micro redes avanzadas. Que hemos visto. Todas las tecnologías de la información. Ahora hemos visto que no debe ser difícil. Para nada. Porque sabemos que esa ciencia es muy robusta. Y esa ingeniería de verdad alrededor de esto es muy importante. Y está volviendo en esos sistemas de términos. Para que nos den la oportunidad de aplicar esta tecnología. Porque es increíblemente simple. Realmente incluyendo esos procesos de protocolo. Y que nos da como 18 meses. Para entender todo. Cómo funcionó. Eso pasó. Y después nos vimos cómo funcionaba ese almacenamiento de energía desde las azoteas. Y debimos cómo implementar eso. La pregunta era cómo es el ciclo de redes. Y ese problema que tenía. Porque necesitamos simplemente aislar algunas porciones de los sistemas de controles para mejorar estos puntos. La última pregunta. ¿Cuáles son los sistemas de jerarquía recomendada de control? Para las redes de microoperación. Y ellos tienen diferentes capas de nuevo. Nosotros entendemos esto muy bien. Voy a mostrarles aquí otra diapositiva complexa sobre la arquitectura. De cómo hacemos que eso funcione. Definitivamente no voy a entrar totalmente en esto. Pero como una industria nosotros debemos desarrollar los medios. Y todos los activos para construir estas redes. Para esa generación, transmisión y distribución. Siempre hasta el cliente. Para que podamos funcionar apropiadamente. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Es la ingeniería hasta ahí. Y esto concluye mi presentación. Muchas gracias por su paciencia. Por ir en estas cuestiones tan complejas. Y ahora voy a dar preguntas como el tiempo lo permite. Y creo que nos da como una buena introducción. Pues al tema de microredes. Y pues también a nuestro siguiente speaker. Juan David Molina. De Colombia Inteligente. Él nos va a también dar como una pequeña introducción. Pues también para presentar a Okra Solar. Que va después de Juan David. Al final o abajo en sus pantallas. Hay un link para poner preguntas. Si tienen al final vamos a dar un espacio. Pues para hacer que cualquier. O contestar cualquier pregunta que tengan ustedes en este día. Y pues Juan David. Te doy la palabra por favor. Sigue. Gracias. Juan David ¿Nos escuchas? I can hear you. But I think you're waiting for the next speaker. Is that right? Sí. Sí. Te podemos escuchar. Pero estamos empezando por el siguiente. Bueno. Es que pensé realmente. Que otra persona iba a hablar primero. Sí. Creo que está teniendo problemas. Entonces. Pues para no tomar el tiempo de nadie. Vamos a hacer. A introducir a Indra Neil Roy. Que es ingeniero metálico. Es mecatrónico. Que trabaja con Okra Solar. Como Business Development Manager. Para África Occidental. Él cuenta con una amplia experiencia. Trabajando con compañías de tecnología. E innovación. Y actualmente. Gran parte de su trabajo. Se centra en llevar. Las nuevas tecnologías de energía. A comunidades. Pues más alejadas. En diferentes partes del mundo. Indra Neil. Te doy la palabra por favor. Muchas gracias por tu participación. El día de hoy. Gracias a ustedes. Solo una cosa rápido. No sé si hay algunas preguntas. Aquí. No sé si ustedes quieren que yo responda preguntas. Ahora o después. No sé si todos pueden ver mi pantalla ahora. No sé si todos ustedes. Voy a darle para que presenten. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Y estoy muy emocionado de tener esta conversación con todos. Y estoy feliz de tener toda esta conversación. Gracias a Terry por estar aquí. Por todo lo que nos ha ayudado. Entrar un poco de lo que debería estar entrando para adherirme. Es la problemática que hemos intentando resolver como obra solar. Y lo que hacemos aquí. Esas redes de mallas y cómo van a ser implementadas en las diferentes comunidades para crear oportunidades para todas las personas que más lo necesitan. Bueno, y aquí en esa parte, yo soy gerente del desarrollo del negocio y hago las diferentes actividades para el exterior de África. Estoy aquí en Nigeria en el momento. Y no sé si voy a empezar un poco sobre la introducción del problema que estamos intentando resolver. Pero aquí intentamos llevar las cosas para asegurar, llevarlas a agua o diferentes resoluciones para dar empoderamiento a las diferentes partes. Y aquí hay el principal problema que hay 800 millones de personas que no tienen acceso a la energía y hay 20 millones de esos. De esos son datos del Banco Mundial, pero esos 20 millones de esos solo están en América que no tienen acceso a energía y que confían en velas o diésel o carbón para esas actividades diarias que hemos visto aquí. Y hemos visto a través de los otros mercados en el sur de Asia que cuando empezamos la compañía en 2016. Y eso es lo que nos ha dado más como cuestión y objetivo. Y aquí Okra Solar, lo que está haciendo, una tecnología desarrollando esos diferentes software para los desarrolladores y los diferentes cuerpos de tecnología para dar energía limpia para otras comunidades como planes solares. Y eso es una de las cosas como entidades gubernamentales para entender conciencia, para las compañías de innovación, para que ayuden a entender ese problema. Y como ustedes salen, el desarrollo está un poco aquí, entender cómo las tecnologías, porque tenemos hardware y software. Nosotros tenemos el hardware que es básicamente toda esa unidad desarrollada que son esas unidades solares que hemos visto aquí. Y cómo eso trabaja con nuestro software, cómo eso funciona para nosotros y por qué construimos lo que hicimos. Porque nuestro objetivo de mercado es esas comunidades alejadas y en partes rurales del mundo con grandes poblaciones del mundo. Y en Nigeria, por ejemplo, o África, tienen todas esas deficiencias masivas de energía y Latinoamérica es mucho más alto y el crecimiento de poblaciones aquí es mucho alto, muy alto. Y es mucho trabajo de derecho porque muchas personas no tienen acceso a la energía. Entonces, necesitan entender soluciones de innovación para ayudar a esas personas, para crecer junto con esas comunidades. Y como ustedes saben, como Terry mencionó también, hay muchos aspectos que necesitan ser considerados cuando están desarrollando energías o cuando tú traes energías a lugares apartados del mundo. Y esa es la parte compleja que es lo que he visto aquí. Y cómo vamos a ir a traer energía en estos lugares, porque son partes móviles que deben estar moviendo y alineadas y desarrollar esa innovación. Son diferentes partes que deben ser caro, muy caro en muchas partes y es muy dificultoso en muchas partes también. Y tenemos que entender cómo nuestras tecnologías en nuestras micro redes y entender cómo reducir esos costos. Y eso es nuestro objetivo para llevar esas energías a esas comunidades. Y esos son los desarrollos que debemos hacer para entender es la distribución y luego el mantenimiento. Y esas micro redes, el costo de ellas es muy alto en ese mantenimiento, porque esos pueblos a veces no pueden cubrir eso. Y puede que no todos los lugares puedan estar conectados. Entonces, estamos comparando nosotros mismos en cómo nosotros estamos entrando como micro redes, como micro redes solares. Y mucho de ese costo de instalación, transmisión y distribución. Y muchas veces estás llevado a los derechos de tierra y eso es difícil entender los fondos para poder configurar estos puntos en las comunidades. Y estamos intentando desarrollar estas soluciones para ayudar a estas personas. Pero estas limitaciones, lo que hemos visto es que necesitamos múltiples tipos diferentes de tecnologías para solucionar ese problema de electrificación del mundo. Y compartiendo más de eso, nosotros desarrollamos la unidad con tres cosas en mente. Con el costo, los requerimientos. Hacer que sea una, esos desarrollos eléctricos tengan mucha más viabilidad económica y que sea fácil de tener el mantenimiento. Y que sea muy, muy fácil también. Y que sea fácil compartir esa energía. Y ese es el límite. Lo que hemos hecho aquí. Creo que es volver un poco a la parte básica. Cuando estás trayendo estas tecnologías de desarrollo para una comunidad, tienes que ver con encontrar el lugar, de saber de los derechos de localización y de la tierra. Y todas las mesas de trabajo involucradas y de los propietarios en la unidad. Y lo que hicimos aquí en de nuestros premios dispositivos e intentando desarrollar esas cuestiones en Camboya también en 2016 o 2017. Porque nos dimos cuenta que ese tiempo iba a tomar en todas las adaptaciones de ese costo. No nos iba a dar la posibilidad de convencer a los inversionistas. Y Daniel también sabía de eso. Porque era una buena inversión para ellos. Y como esos propietarios de las casas y esos hogares, como tenían, no podían pagar por esa energía. Y tomamos un poco de esas cuestiones para desarrollar estas redes de mallas. Y lo llamamos una red de maya descentralizada. Con el enfoque de las, de los diferentes lugares y centros de procesamiento de energía. Y en el nivel del hogar. Y como cuando los seis o tres de esa comunidad necesitaban energía, como instalaban esas. Y cuando unos tres o cuatro vecinos quieren tener energía, como es que instalan esas unidades. Porque si tienen cables conectando o como es que van a compartir entre sus activos esa energía. Y es muy importante para llevar energía a todo el mundo, en todas las comunidades. Y eso debe ser. Y no dejar a nadie por fuera de esto. Porque veo que entrando un poco en el lado técnico, nuestro sistema puede funcionar como un sistema solar hogareño. Cuando tú tienes esa proximidad, tú puedes conectar a la, compartir, a compartir esa energía si está cerca de la otra persona. Y ese nivel de los hogares es justamente pendiente. Y esto es un, la parte importante aquí. Que mantener ese costo de transmisión e distribución bajo. Y eso después les hablaré un poco, pero es importante tener eso en cuenta. El siguiente paso fue hacer nuestros dispositivos capaces de hacer todas las mediciones posibles. Y construimos nuestro software. Porque para que todo dispositivo esté conectado a nuestros email. Y entrar en esta plataforma para entender las diferentes problemáticas que los desarrolladores tienen en campo. Y antes de que entre, son los comparativos que tenemos aquí. Y de que son los costos para unos sistemas centralizados. Y contra esos sistemas descentralizados en red. Y los costos de distribución. Y una de las cosas que viene. En estos módulos financieros para los desarrolladores. En que están trabajando. ¿Cómo es ese costo de conexión entre los hogares? Y necesitamos, necesitamos saber, eh, cómo van a ser los consumos, los centros de consumo eléctrico para cada hogar. Y para saber cuál traería van a usar. Y eso es lo que estamos dirigiendo con nuestros sistemas. Entrar a los diferentes módulos, en las diferentes comunidades. Para que puedas empezar con sistemas pequeños. Para que eso empiece a incrementar. Porque ahí va a crecer los diferentes consumos eléctricos y va a tener mayor viabilidad. Y nuestro mercado objetivo, nuestro objetivo es tener una electrificación del 100%. Y en esas comunidades nosotros podemos estar trabajando. Nunca tuvieron acceso a energía. Y la mayoría del tiempo, ellos vivieron sin la necesidad de llevarles energía. Podemos empezar a levantar la línea, la línea de conocimiento y ayudar para mejorar. En esas actividades de generaciones de energía. Y ahora voy a ir a la parte del software. Solo un momento. Y lo que hemos hecho aquí es tener esa plataforma. Hacer una solución de software para cualquier desarrollador creativo. Y la forma en lo que hacemos, lo que fuera el software es después. Para que si tenemos tiempo. La cosa importante aquí es manejar. Y puedes monitorear todos los equipos. Todos los paneles, baterías, invertidores. Y todos los distribuidores y todo están funcionando a través de los monitores. Y en los diferentes lugares. Y lo que se funciona en esos desarrolladores en el nivel financiero. En este portafolio es ver cómo ustedes pueden optimizar tu crecimiento. Y mejorar las comunidades y en esos planes de desarrollo. Y eso es lo que tenemos. Mucha automatización desarrollada en esos esquemas. Porque lo que nos hemos dado cuenta. Especialmente en esas comunidades en crecimiento. Están trabajando. Que de esos desarrolladores gastan mucho capital. Enviando ingenieros o equipos al campo. En muchas áreas. Cuesta mucho dinero enviar a esos ingenieros al campo. Y mandar a las personas periódicamente. Y esas acciones nos ayudan. Realmente. Localizar ese mantenimiento. Por ejemplo. Imaginen que en una comunidad involucrada en Colombia. En una montaña o algo así. Cuando tienen esos activos de los hogares. Típicamente vamos a ayudar al desarrollo. A identificar dónde necesita ese mantenimiento. Y eso está dirigido a la comunidad. Para ayudar al líder de la comunidad. O cualquier persona para hacer ese mantenimiento. Y ellos van a tener entrenamiento. Para tener, por ejemplo. Para poder cambiar o intercambiar algunas piezas importantes de la red. Incentivar los dispositivos o las mejorías en los dispositivos de los hogares. Dependiendo de cuánta imagen, energía usen. Y como estos desarrolladores en Bogotá. También ustedes han visto. Algunos de los. Se han dado cuenta que hay muchos. Problemas comunes en estos hogares. Como para este mantenimiento. Con nuestro sistema. Van a ver esto. Como un desencaneador. Y vamos a ir. Para poder checar qué está pasando en el sistema. Para disminuir el tiempo de inactividad. Y volver a trabajar lo más rápido posible. Para que todos tus sistemas estén funcionando. Creo que uno de los factores claves de eso. En lo que hemos estado trabajando. En incrementar la cantidad de ingresos por usuario. Y. Porque nos ayuda a que usted tenga. Ese dinero de vuelta más rápidamente. Desde esos módulos financieros. Para que obtengas. Todo este funcionamiento. De retorno de 17. A 19 años. Pero para desarrollar. Estos planes de electrificación. De una manera más adecuada. El otro lado. Es crecer. Vamos a funcionar. Y una de las. Vamos a hacer. Nos hemos dado cuenta. Que los desarrolladores. Tienen que usar diferentes herramientas. Para hacer. Las impuestas. La facturación. Cosas como esas. Y que debemos. Integrar todo en una sola plataforma. Y una de las cosas. Como es la plataforma. De extremo a extremo. Podemos integrar. En los mercados. Para actualizar. El pagamento. Y cualquier persona. En line. Puede integrar el pagamento. Y aquí podemos. Como estas aplicaciones. Pueden ser utilizadas. Para arrastrar los pagamentos. Y las cobranzas. Y las cobranzas también. Para el mantenimiento. Y vemos otros lados aquí. Si creamos un poco. De esas. Efectividad. En esas plataformas. Vamos a mencionar. Actualmente. Que muchas comunidades. Han trabajado con nosotros. Y por ejemplo. Pulsiones de las portuarias. Hemos visto. Cómo funciona. Típica. Y lo que hacemos. Es hacer. Perfilar. Para ayudar a las personas. Que tengan planes de confiabilidad. Para que. Por ejemplo. Y equipos. Que nos puedan ayudar. Negocios. Por ejemplo. Que puedan ser distribuidos. Por televisión. Y esos planes productivos. Financiando. Nos van a ayudar. En entender. Cuántos ingresos. Vas a generar. Desde los puntos de vista. De las plataformas. Y también tenemos. Muchos. Sistemas de operaciones. De mantenimiento. Que hemos visto aquí. En la parte inferior derecha. Cómo van. Esa información granulada. De todos los. Dispositivos. Y eso. Son instrucciones. Muy simples. Desde nuestro lado final. Para que todo el mundo. Lo pueda entender. Y. Viendo. En cómo. Nuestro. Nuestra solución. Funciona. En estas comunidades. Vemos cómo está todo esto. Y cómo empieza a trabajar. Para esos desarrolladores de energía. Yo creo que otras cosas. Que hemos hecho aquí. Hacer simulaciones. Para estas comunidades. Típicamente. Para entender cómo funciona. Un desco en Colombia. Cómo le gustaría. Energizar una comunidad. Cuántas hogares hay. Cuánto costan. Cómo comparten estas energías. Y esas simulaciones. Nos ayudan a eso. Y les puedo mostrar una simulación después. Y. Pero lo que hacemos. Típicamente. Creamos. Un programa. Crea una simulación. Crea costos. Basados en algunos parámetros. Que colocamos. Y esas simulaciones. Que pueden haber aquí. Esos puntos verdes. Representan los hogares. Y que van a estar conectados. En las redes. Y eso realmente nos ayuda. Para crear. Un sistemas individuales. Para que hagan parte. De unos sistemas. De micro redes mayores. Y creo que es un poco. De las últimas cosas. De los que voy a entrar. Es un mapa de ruta. Porque realmente. Estamos intentando crecer. Y ofrecer tecnologías. Que se integren mejor. Con las personas. Y esas son las soluciones. En las que estamos trabajando. Para esas diferentes áreas urbanas. También. Y verán. Como esas soluciones. Están integradas. En nuestros diferentes software. Y plataformas. Y eso me da un poco. Al final de mi presentación. Si puedo responder. Alguna pregunta que tuvieran. O si pueden. Si quisieran entrar. Y ver el software. O lo que quieran. Mándenme un mensaje. Y claro que sí. Podemos entrar en esto. Muchas gracias. Indra Neel. Por tu presentación. Bastante interesante. Tecnología. Pues. Como mencionas. Puede ayudar. A llegar a comunidades. Mucho más remotas. Y que tenga. Pues. Este proyecto. Que todas las. De comunidades. Y poblaciones. En estas zonas. Puedan llegar a tener. Acceso a electricidad. Y pues. Lógicamente. Eso va a llevar. A un desarrollo. Más sostenible. Dentro de. Económicamente. Para estas comunidades. Entonces. Muchas gracias. Por tu. Presentación. Como les mencioné. Si tienen preguntas. Por favor. No las dejan. En el Q&A. Abajo en la pantalla. Voy a empezar. Con las preguntas. Que ya me enviaron. Que son. Directamente. Para Terry. Entonces. Terry. One of the main challenges. For the renewable energy. Los principales desafíos. Para la. De la educación. De esas. De esas energías. En Australia. En esos términos. Es de establecer. Los diferentes. Estados de estabilidad. Durante. Los marcos. De. Esa implementación. Regulatoria. Que han sido. Para las. Núcleos redes. En Australia. Si. Es muy diplomática. Una. Es una posición. De posición. Muy diplomática. Esa pregunta. Pero sí. Muchas personas. Entienden. Los aspectos negativos. De lo que estamos hablando. Esa inversión privada. Esas micro redes. No creo que. La forma. En la que nuestras políticas. Están creadas. Hoy. Para Australia. Están realmente. Alineadas. Con esa adopción. De no solo micro redes. Sino también. Activos. Propiedad de clientes. Y hemos visto. Honestamente. Una. De lo que hemos visto. Aquí en Australia. Que he visto aquí. Cuando vi en India. También. Que las reglas. Pueden ser cambiadas. Si los que las hacen. Entienden. Los beneficios. De esos cambios. Entonces. La. La. Importante aquí. Es ese ambiente. Necesita ser. Muy trabajado. Sin embargo. Necesitamos. Crear ese cambio. A partir de las micro redes. Porque. Necesitamos ese apoyo. Las micro redes. Y no solo. No solo otras personas. Van a cambiar. Porque va a ser muy. Protectivo. Esos inconvenientes. Y. ¿Quieres que yo responda. La segunda parte. De la pregunta. Sí. Por favor. La segunda parte. De la pregunta. Es. De las actuales. Políticas. De esas personas. Para la producción. Nosotros entendemos. Que esta industria. Hay un deseo. Para. Producciones. Que emitan cero carbón. Y cómo vamos a reducir. Las emisiones de carbón. En. Por ejemplo. En la producción de vehículos. Y eso es lo que hemos visto. En las diferentes situaciones. Las micro redes. Pueden realmente. Manejar eso. Porque ese gerenciamiento. De las micro redes. Para tener diferentes. Recursos energéticos. Específicamente. Para los vehículos. Eléctricos. Y así. Hemos visto. Esos. Proyectos. En desarrollo. En la parte sur. De. Del oeste. Estamos tomando. Energías. Y olas. Está poniendo. Mucho. Energía. Para los consumidores. Y nos está ayudando. A mejorar la producción. Realmente. Azul. En. Ese. Intrógeno. Azul. Cae. Al. Marre. Entonces. Eso es lo que está pasando. Tenemos diferentes. Específicas. Arquitecturas. Para que nos están ayudando. Para tener. Los recursos. De generación. Y en el lugar. Para los diferentes. Vehículos. Para que ellos se carguen. Y hay muchos. Apoyos. Porque ese vehículo. Necesita recargarse. Sin estas personas. Que participen. En estas actividades. Y entonces. Estos. Ofrecimientos. De suministros. Cuando no hay. Suficiencia. Es importante. Y esas soluciones. Son importantes. Y van de nuevo. Para esas discusiones. Previa. En unos sistemas. Complejos. Para las operaciones. Del sistema. Ok. Great. Thank you. Terry. Indramil. Terry. Terry. Ya respondió una de las preguntas. Que recibimos aquí. Pero también nos gustaría escuchar. Porque el normativo. Recomienda. Para aumentar la confiabilidad. De las micro redes. Desde tu. Experiencia. Desde allá. Sí. Sí. Realmente. Claro que sí. Está muy conectado. Y sí tenemos. Todas esas propiedades. Y los estándares internacionales. Para las. Para los protocolos de comunicación. En este caso. En estas áreas. No son viables. Para las conexiones adecuadas. Para ayudar. Para. Que eso fue intentado hace 20 años. ¿Cómo vamos a llegar allá? Porque no es. Parte de. De los países. Llegar a esos lugares. ¿Cómo vamos a cambiar. Esas necesidades. Para desarrollar. Tanto con esas comunidades. Y cómo va a ser importante. Para tener esos sistemas. Ininterrumpibles. Para ayudar. Y en esas. Estamos en un espacio diferente. Yo creo. En ese sentido. Pero sí. Ok. Y en tu experiencia. Con tu experiencia. ¿Cuáles serían las partes críticas. Para el monitoreo. De las micro redes. Sí. Bueno. Nuestro software. Es equivalente. Tú sabes. A ese monitoreo. Y ese. A ese software. Y. Hay muchas capas de comunicación. Donde. Esas decisiones. Y los protocolos. De aplicados. Y en sí. Nuestra plataforma. Nosotros. Intentaríamos capturar. Lo más simple. Simple posible. Necesitamos esos protocolos. Porque nos ayuda. A crear esos sistemas. Profundamente. Para implementar. Fácil. Fácilmente. Las comunidades. Y para aumentar. La interconectividad. De las actividades. Y conectividad. De tecnología. Pero lo que queremos. Es mantener el costo bajo. Y asegurarnos. Que incluso. En esas localidades. Podamos utilizar. Y mandarles. En varios momentos. Entonces. Realmente. Nos hace sentido. En nuestros protocolos. Realmente. No solo. Una generalidad. Necesitamos el protocolo. Pero que sean. Y aplicables. Para todas las micro redes. Entonces. Es un proyecto importante. En los diferentes espacios. De lo que se debe hacer. De lo que se debe hacer. Y. De lo que. En ese sistema. En esos protocolos. Que tú utilizas. Si. ¿Tú crees que es compatible. Con otros tipos de sistemas? El tuyo. ¿Tú crees que es compatible? Sí. Sí. Nuestras unidades. Pueden trabajar. Con cualquier otro. Batería o panel solar. Y creo que. Depende del tamaño. De los niveles. De los hogares. A los que están trabajando. Son certificados y regulados. Por los sistemas válidos. Y todas las organizaciones. Que necesitamos. Para entrar al mercado. Solo un minuto. Y la última pregunta. Que yo recibí. ¿Cómo? ¿Cómo la infraestructura de EMI? Nos ayudaría. El mantenimiento. Sí. Creo que. En estas plataformas. Más difíciles. ¿Cómo es descentralizar. Todas esas operaciones. Y mantenimiento. Y eso. Muy simple. Para hacer unas agencias. Del mantenimiento local. Como mencioné. Pero necesitamos que encontrarlo. Que sea bueno. Necesitamos monitorear. Controlar. Y tener cuidado. De lo que va a pasar. Para ser hiper locales. Para que la misma comunidad. Consiga ayudar. Porque. Sería mucho más barato. En el sentido de la propiedad. Pero como nosotros estamos trabajando. Con las comunidades. Ya te das cuenta. Que esa propiedad de la comunidad. De ese sentido de pertenencia. Va a ayudar. Si viene de la comunidad. Y eso nos ayuda. Para incentivar mucho más. A las personas. Y a los residentes. Y este sistema. En los niveles locales. Nos están entrenando. Para operar seguramente. Todos los sistemas. Y lo que hicimos. Entre los miembros. Es que esas tecnologías. No son solo una herramienta. Deben estar alineados. Para tener una operación efectiva. Junto a toda la tecnología. No sé si te di una analogía. Cuando. Cuando el COVID. Aconteció el año pasado. Yo estaba en Filipinas. Y hicimos todas las logísticas. Casi envíos. Estamos haciendo. Para los diferentes hogares. En las diferentes ilas. En las Filipinas. Y vimos como. Como. Hubo un lockdown total. En las Filipinas. Y estuvimos así. Por varios meses. Hasta que abriera. Para que pudiéramos hacer. El entrenamiento. Y luego la instalación. Y lo que pasaba. Había sido por años. Y ya no estaba abriendo. Por meses. Y ya no estaba abriendo. Y. Cada una de las personas. Comenzaron a. Aprender ellas mismas. Porque necesitamos hacer. Videos mutuos. Públicos. Disponibles. Para ser disponibles. Para las personas. Para instalar las cosas. Ellas mismas. Y eso. Diseñamos un sistema. Que le permite a la persona. Hacerlo por ella misma. Y para tener diferentes normativas. Que sean seguras. Para ingenieros no certificados. Para instalar los diferentes dispositivos. Y. Eso. Es más o menos. De cómo. Cómo va a funcionar. Nuestras tecnologías. Para incentivar las comunidades. Para mantener. Y. Operar. En las diferentes redes. Great. Thank you very much. I think. Terry. Creo que Terry y Daniel. Fueron muy claros. En sus presentaciones. Vamos a estar enviando. La grabación de esta sesión. Para que todos puedan tener en este registro. Y realmente. Seamos si. Tienen alguna pregunta adicional. Déjenoslo saber. Y se las vamos a dirigir a ellos. Para que les respondan. Y después. Que tenemos a Juan David. En. Aquí. Vamos a pasar el micrófono a él. Para cerrar el evento. Muchas gracias Alejandra. Una vez más agradecerles. A Terry. De General Microgrids. A Indranil. También de Okra Solar. Por la presentación. Que nos han hecho. En el día de hoy. Sobre sus experiencias. Que tienen con. Las micro redes. Una solución. Que estamos viendo. Con mucho interés. Aquí en Colombia. Y que queríamos también. Agradecer a todos. Que acompañaron. En este segundo seminario. De la. De la serie. De. La innovación de la industria. Que digamos. Que sea respaldada. Por la embajada de Australia. Que también. Junto con Andesco. Hemos estado apoyando. Para poder transmitir. O tener esa transferencia. De conocimiento. De las experiencias. Que ha desarrollado Australia. No solo en su país. Sino también. A nivel internacional. Entonces. Con esto. Queríamos también. Manifestarles. Seguiremos trabajando. En conjunto. Con la embajada. Para que también. Podamos lograr. Esa. Integración. De estas nuevas tecnologías. En nuestro sistema. En nuestro sector. Y poder también. Aprovechar. Esos. Las experiencias. Que muy. 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 Muy gratamente. Nos han podido compartir. En el día de hoy. Embajadora. Erika. Muchas gracias. También. Y aquí estaremos. Para seguir trabajando. En conjunto. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Y esperamos. Esperamos verlos a todos. Pronto. Thank you for the opportunity. Thank you for the opportunity. Thank you for the opportunity.